Bueno, estamos haciendo el videoblog, prometa loco, desde hace mucho tiempo y pues, sí con John sí, aquí, pues nos estábamos colaborando con la fotografía, estamos con Carlos Learca, Carlos Sánchez, Miguel David, la presentadora, el luminotécnico, aquí está Leigh, ya están las otras niñas de las presentadoras, y pues, por supuesto, el que está detrás de cámaras es el mismo de siempre, o sea, el amigazo, el que sabe cómo es la vuelta y hoy estamos aquí haciendo el make-up para Hospital Planet Televisión Positiva, hace rato no seamos videoblogos. Estamos haciendo el club de Profeta Loco, aquí está el equipo de producción para Gusto del Planet, por ahí está el señor John, y vamos a grabar en tres, tres, dos, uno, grabando. Música 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 Música